hola mis amigos de youtube en este tutorial quiero enseñarles a como copiar un archivo protegido por derechos de autor o cualquier otra cosa que lo protegen para que no se pueda copiar ni hacer remodelaciones con este archivo bueno vamos a aprender esto hoy siganme en este tutorial suscríbanse de su comentario, dale me gusta si te gusta el video después de que lo hayas visto ahora mismo bueno vamos a hola mis amigos de youtube en este tutorial quiero enseñarles a como copiar un archivo protegido de pdf como veran como este archivo que no me deja copiarlo si yo cualquier letra o cualquier cosa miren siempre como esta protegido el archivo no deja copiarlo si le dan click derecho no podran hacer no hará nada y aquí nada más seleccionar y deseleccionar no se puede copiar ni nada porque esta protegido bueno lo que vamos a hacer para poder copiar el archivo vamos a un programa que lo dejare en la descripción del video se llama portable pdf password remover aquí le damos doble clic exportable le damos open y buscamos donde están donde ustedes lo tienen descargado el el pdf que desean copiar le damos a open y aquí dice una vez le presenta a donde ustedes lo quieren guardar ok entonces yo le voy a poner yo creo una nueva carpeta que se llama paulo y le doy save que es guardar cuando hayan hecho esto le ponen el nombre paulo 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 juelo save y como verán automáticamente lo hizo ahora si le doy para abajo y vamos a intentar copiar cualquier cosa como verán aquí ya notar que estaba protegido ya podemos darle clic derecho y copiar y pegarlo a nuestro proyecto que tenemos o cualquier cosa que ustedes tienen en grabar ok bueno nos vemos en el siguiente tutorial suscríbanse dejen sus comentarios voy